Un plano aberrante, también llamado plano holandés, es el que tiene un ángulo de cámara alocadamente inclinado, en el cual el eje vertical de la cámara está en ángulo con respeto al eje vertical del sujeto. Normalmente, se reserva esta herramienta en las secuencias en las que se necesitan efectos extraños, violentos, inestables, impresionistas o de cualquier otro tipo innovador. Un personaje que ha perdido el equilibrio, está borracho, delirando o en un estado emocionalmente muy fuerte, puede ser mostrado mucho mejor con un plano inclinado que con uno de corte regular. En películas como El tercer hombre, se utilizó el plano holandés para enfatizar la degeneración del malvado personaje interpretado por Orson Welles. Por sus propias características, es un tipo de plano más difícil de procesar para nuestro cerebro, por ende, conecta muy bien al espectador con sensaciones de inestabilidad y confusión. Desconcierto, locura o ansiedad, son intenciones totalmente aplicables al mismo. Como todo recurso cinematográfico, el abuso de este plano puede resultar muy contraproducente, e incluso distraer a la audiencia, por lo que su uso debe estar totalmente justificado e ubicado en la historia y contexto de la escena. Si quieres saber más, dispones de información ampliada en el artículo que acompaña el vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!